Mira, ¿sabes lo que hago con tu muñeca? ¿Sabes lo que hago con tu muñeca? ¿Qué? ¡Ya la voy a mandar a volar! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mis mejillas están entumecidas! ¡Ay, mis amigos no te me vayas a perder! ¡Corre y sus amigos se le invertirás! Somos el club de Kids Play Donde todo, todo puede pasarte ¡Ay, mis amigos no te me vayas a perder! ¡Corre y sus amigos se le invertirás! ¡Hola, Barbie! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Yo muy bien? ¡Vamos a la alberca! ¡Vamos! ¡Ay, amiga! ¡Qué rica está la alberca! ¡Está súper fresca! ¡Pues yo me quisiera meter toda! ¡Ay, a qué horas va a llegar Monza! ¡La estoy esperando! ¡Hola, Dania! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, Monce! ¡Ay, qué padre! ¡Dania, está bien bonita la casita! ¿Me la prestas? Mis papis y mi mamá me compraron esta casa que está aquí ¡Ah, está bien bonita, Dania! ¿Qué te parece si jugamos con ella? ¡Sí, Monce! Es para que juguemos las dos juntas ¡Ay, qué bueno, Dania! Entonces déjame volver para allá para jugar con la casita, ¿sí? ¡Sí! ¡Esperame! ¡Ay, qué bonita está la casita! A ver, vamos a jugar aquí ¡Ay, ya me dormí! ¡Ya me desperté! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Ay, qué linda! Bueno, este, aquí te voy a dejar porque en la más linda parte estás vestida como yo y muy linda como yo Bueno, aquí te voy a dejar, ahorita vengo, ¿sí? ¡Qué! ¡Mira! ¡Mi mejor amiga Monce y Dania están jugando sin mí! ¡Ay, qué mala! No me invitaron, pero van a ver ¡Ay, Dania, está bien bonito! ¡Mira, es color rosa! Oye, ¿qué te parece si lo abrimos para jugar con él? ¡Sí! ¿Sí? A ver, vamos a abrirlo, ¿tú lo abres? ¡Buenas! 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 ¡Ay, no! ¿Qué están haciendo jugando sin mí? ¡Ay, Kimmy! Pues estamos jugando a las Barbies ¿Y por qué no me invitaste si tú eres mi amiga? ¡Ay, Kimmy! Pues es que Dania me invitó y pues yo le dije que sí, no estaba haciendo nada en mi casa ¡Yo quiero jugar! ¡Ay, qué te parece si lo dejamos jugar, Dania, ¿sí? Oye, Kimmy, ¿pero tú tienes Barbies o algo así? ¿Una amiguita? ¡Vete! ¡Tarán! ¡No, Kimmy! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí me va a asaltar! ¡A mí se va a asaltar! ¡Mira, ni cabe! ¡Sí, no cabe! ¡No se enojó! ¡Ya se enojó! ¡Se enojó! ¡Pídela perdón! ¡Ay, no, Poyis! ¡Pero es que tú no le vas a asaltar! ¡Te va a asaltar! ¡Te va a asaltar! ¡Ay, no, perdón, Poyis! ¡Ay, no, perdón! ¡Ahora sí vamos a jugar! ¡Ay, Kimmy! ¡No seas chiflada! ¡Mira, ya aventaste a la Barbie! ¡No, esta Barbie no! ¡Está bonita! ¡Aparte! ¡Aparte esa no me gusta! ¡Ay, Kimmy! ¡Pero mira! ¡Tiene el color del cabello así bien bonito! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Sí, Kimmy! ¡Mira! ¡Ay, mira, Kimmy! ¡Ay, qué bonito vestido! ¡Es como el que trae Dania! ¡Pues ya me la voy a quedar yo! ¡No, es mía! ¡No! ¡Ay, qué niña tan envidiosa! ¡Ay! ¡Poyis! ¡Yo voy a seguir jugando en todas con la Poyis! ¡No, vamos, vamos! ¡Dámela! ¡Ay, no se me den, Kimmy! ¡Hay muchas Barbie! ¡No, yo quiero esa! ¡Ay, pero es la de Dania! ¡Mira, viene Besea igual que ella! ¡No se la voy a quitar, eh! ¡Mira! Bueno, al menos me dejaron en el spa... ¡Mira, aquí está el spa de la Poyis! ¡Pásale, pásale! ¡Córtenle su cabello a su niña en el spa de la Poyis! ¡Dámela! ¡Y la última vez que me hizo algo en el cabello, me lo quemó y me quedé pelona, Dania! ¡No crea que le voy a prestar mi Barbie porque ella es muy linda! ¡Pásale, pásale! ¡El corte con la Poyis en su estética! ¡Vamos a hacer un corte! ¡Ay, Kimmy! Bueno, yo sí quiero que me hagas algo, pero pues ahorita que me acuerdo la vez pasada que tú me hiciste algo en el cabello, me lo quemaste, me lo quemaste. ¡Bien feo! ¡No, no, 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 no! ¡No, porque ahora ya estudió más la Poyis! ¡No, pero yo no quiero que la Poyis me atienda! ¡Yo quiero que me atienda una Barbie! ¡Ah, pues que yo no tengo Barbie! ¡Ay, bueno, mira, te presto esta! ¡Es como la que salió en la película, ya la viste! ¡Ay, es la Barbie agropecuaria! ¡No, para agropecuaria, es la Barbie vaquera! ¡Ay, pero le faltas un sombrero, no la quiero! ¡Ay, Kimmy, ahorita le ponemos un sombrerito! ¡Venga, dice que sí, que sí, que con ella juguemos! ¡Qué bueno! ¡Hija, ya soy una Barbie vaquera! ¡Yo soy la Barbie bailarina! ¡Ay, qué bonita! ¡Ponte ropa, mija! ¡Ponte ropa, mija! ¡Ponte ropa, mija! ¡Ay, amiga! ¿Qué pasa, mija? Oye, nos falta surtir la despensa, no tenemos nada en el refri. ¡Ay, sí es cierto! Tenemos que ir para el súper, nos queda lejísimo, lejísimo. ¿En qué vamos a ir en el camión? Ahora que me acuerdo, Kimmy, ¿qué? Esta Dania me había dicho que tenía un carrito que le compraron, uno nuevo, lo tiene en la caja, es rosa, está bien bonita. ¡Ay, ¿tampoco tiene un carro de Barbie? ¿Qué tal si vamos con ella y lo abrimos? Ay, es que esa niña es bien envidiosa, como, no, 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 no me lo voy a querer. ¡Ay, ay, 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 ya vinimos! Sí, Dania, oye, adivina qué, le conté a Kimmy que tenías un carrito nuevo. ¿Sí? ¿Qué tal si lo abrimos? No se va de que ese sí me lo prestes, eh. Ok, sí te lo voy a prestar, Kimmy. Bueno, ábralo, ábralo, está padrísimo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Está bien bonito! Yo quiero jugar primero con él. ¡Ay, ya, Kimmy! ¡Ándale, una lluna! ¡Ay, no, bueno! Mira, voy a... ¡No, es mío! ¡Ay, ya ándale, mi diosa! ¡Ay, Dania, no lo prestes, ándale, mira! ¡No, no, 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 ya me acordé, yo tengo que ser la que maneja. Tú no puedes. No, porque es niño. No, pero tú estás tiquita y no tienes licencia. Tú tampoco. Ah, bueno, pues entonces que no maneje la vaquera, o sea, maneje la polla y no hace bien. ¡Ay, Kimmy, pero siempre quieres que maneje la polla y siempre quieres que juegue la polla y... ¡Cuál siempre, si es la primera vez que viene! ¡Ay, envidiosa, tú también! ¡Ahí está! ¡Méte la tuya, ándale! ¡Bueno, pues ya llegamos del súper! ¡Ay, sí! ¡Cobramos muchas cosas, muchos dulces, bien padre! ¡Uuuh! ¡Ay, pero es que yo quiero jugar con tu Barbie! ¡Préstamela! Bueno, nada más que me la vas a cuidar mucho. ¡Ah, ándale! ¡Que te costaba! ¡Sí, sí te la presto! Y yo te presto la mía que es tuya. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, le falta su moño! ¿Dónde está su moño? ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Es la misma que salió en la película! ¡Su moño, su vestido! Imagínense, ¡qué padre sería conocer a Barbie en la vida real! ¡Ay, pero eso no pasa, ¿verdad que no, Barbie? ¡Anteste, te estoy hablando! ¡Sí, ¿verdad? ¡Andas muy pelona! ¡Déjame tu secudo! ¡Así! ¡Ay, el vestido de que te estás cayendo, niña! ¡Abre los brazos! ¡Y pa! ¡Y la pata pata! ¡Ay, qué emoción! ¡Barbie, de la película! ¡Con su vestido de mantel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si, me dijo que la cuidaras. ¡Ay, ya, hombre! ¿Qué te preocupa? ¡Es una muñeca! ¡Es un pedazo de plástico! ¡Y además, pero eso es para divertirnos! ¡Las Barbies no sienten! ¡Ay, sí, te preocupas mucho! ¡Como si la abiertas por aquí! ¡Verdete bien! ¡Cuídame mucho! ¡Ay, por favor! ¡Es más! ¡Mira, ¿sabe lo que hago con tu muñeca? ¡¿Sabe lo que hago con tu muñeca?! ¡Ya la voy a mandar a volar! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mis mejillas están entumecidas! ¿Qué pasó? ¿Por qué me tratan tan mal? ¡Ay, me duele mi cabeza, mi cabeza! ¡Ay, pero cabeza, piel, mejillas, piel! ¡Ay, no! ¿Qué estoy haciendo en el mundo real? ¡No puede ser! ¡Ay, claro! ¡La misión! Tengo que ver quién es esa personita que está jugando conmigo y me trata tan mal. ¡Muy bien! ¡Pero, ¿saben qué? Yo creo que ya hay que empezar a recoger. ¡Ay, muñeca! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, muñeca! ¡Ahorita vamos por ella! ¡Y aparte tenemos una fiesta aquí, muñeca! ¡Ahorita vamos por ella! ¡Está tirada ya! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Están peleando, Kimi! ¡Mejor vamos a recogerla! ¡Ay, son muchas cosas, eh! ¡Mi muñeca! ¡Tu muñeca! ¡Tu muñeca! ¡Aquí está tu muñeca! ¡Ya te la doy! ¡Un gatito que habla! ¡Una Barbie que habla! ¡Y una niña! ¡No eres un juguete que habla! ¡Ay, pero qué raros son! ¡Ahora resulta que se asustan con Barbie! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Respiren! ¡Ay, ay! ¡Esto no estuvo nada bien, eh! ¡Es un muy raro! ¡La vieron! ¡Era una Barbie de carne y hueso! ¡Sí! ¡Estaba grandísima! ¡La viste! ¡Ay! ¡Seguízcame! 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 ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Ay, no, no! ¡No griten! ¡No se asusten! ¡Mira, se les cayó esto! ¡Ay! ¡Ay, el amor! ¡Gracias! ¡Pero, ¿en serio tú eres Barbie? ¡Sí! ¡Yo soy Barbie! ¡Pero, ¿saben qué? ¿Qué? ¡Tengo que cumplir una misión muy importante! ¡Ay! ¡Tengo que cumplir una misión! ¡Y voy a necesitar de su ayuda! ¡Ah! ¡Este no! ¡Yo paso! ¡Yo también! ¡Ay, Barbie! ¡Me encantaría bastante! ¡Pero, ¿qué te parece mejor otro día? ¡Ay! ¿Cómo que otro día? ¡Oigan! ¿Y a todo eso dónde está? ¡Ay! ¡Vengas con qué! ¡Ay! ¡También qué! ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Ay! ¡Pero, ¿dónde estará? ¡Por qué le voy a encontrarlo! ¡Hay que encontrarlo! ¡Vamos, Barbie! ¡A ver, sí! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡En una caja! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Barbie! ¡Ay, Barbie! ¡Ay, Barbie! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ay, Barbie! ¡Ay, Ken! ¡Ay, Barbie! ¡Ay, Ken! ¡Ay, Barbie! ¡Ay, Barbie! ¡Ken! ¡Ken! ¡Claro que estoy Ken! ¿Qué te pasó? ¿De qué, Barbie? ¡Tú crees que eres una monica presa, bonita! ¡Ken! ¿Qué te pasó? ¡Pues aquí estoy! ¡Y te estaba buscando, Barbie! ¡Pero por qué se ríen de Miquel! ¡No entiendo! ¡No entiendo por qué se están riendo! ¡Es Erick! ¿Qué número eres, Ken? ¡Ay, soy Ken Erick! ¡Ken Erick! ¡Ken Erick García! ¡Eh! ¡Somos el Club de Kids Play! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es el que nos cuida! ¡Pero hoy se nos cuida! ¡Ay, Nora! ¡Una disculpita! ¡Permítame un tantito! ¿Y esta muchacha rubia? ¿Quién es? ¡Ay! ¿A poco no sabes? ¡No! ¡Es Barbie! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Soy Ken! ¡No! ¡Ella es Barbie! ¿La original? ¡Se lo prometo! ¡Mira, mira! ¿Entonces tú sí eres Barbie? ¡Sí! ¡Soy Barbie! ¡Y yo soy Ken! ¡Wow! ¡Es la Barbie que está aquí! ¡Nos zapatos! ¡Su vestido! ¡Sus ojos! ¡Es una auténtica brujita! ¡Oigan! ¡Es que la verdad les tengo que decir algo! ¡Yo las vi jugando bien entretenidas allá con las Barbies! ¡Y dije, pues! ¡¿De qué hago? ¡Pues me tengo que vestir de Ken! ¡Pues para jugar con ustedes! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡Puedes jugar con nosotros porque sabes que no de Ken! ¡Pero tú no te enamores de Ken, eh! ¡Porque ven de nosotras! ¡Ay, Barbie! ¡Ah, hi Ken! ¡Barbie! ¡Vamos a una nieve Barbie! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Vamos a ver que esta Barbie ya se va a quedar aquí! ¡Venga, Daniel! ¡Venga, Daniel! ¡Oye! ¡Eso es a lo que iba! ¡Muy importante! ¡Tengo una misión! ¡Déjame te cuento! ¡Es que estaba en Barbie Land en mi mundo perfecto! ¡Y de repente aparecí en el mundo real! ¡Pero porque tengo una misión! ¡Y la misión es! ¡Soy muy bien! ¡Soy muy bien! ¡Vamos a ser preciosas! ¡Modelar! ¡Sí! ¡Modelar! ¡Y si tú no eres Ken, ¿es por qué caminas así? ¡Es que no me queda la camisa y me tengo que coger para que no me quede! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, señor! ¡Está muy bien! ¡Ay, qué padre! ¡Qué bonita! ¡Ya la vi desde allá! ¡Pero ahora sigo yo! ¡Chécate, Barbie! ¡Chécate! ¡Jabit! ¡Pero alto, alto, alto! ¡Alto mi misión! ¡Ay, sí es cierto! ¡La misión de Barbie! ¡Ir a la tienda por un helado! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Quedé bien! ¡Bien llenita con mis tres salados! ¡Ay, sí yo también, Kime! ¡Yo me comé como cuatro paletas de limón! ¡Ay, cuatro, yo seis paletas de limón! ¡Ay, muy importante! ¡O sea, sí, sí! ¡Muy rico dos helados! ¡Pero mi misión, chicos! ¡Cuál es tu misión! ¡No! ¡Es que mi misión es que tengo que encontrar a alguien! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¿Sabes lo que hago con tu muñeca? ¡Qué! ¡Ya la voy a mandar a volar! ¡Pero qué! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Mi misión eres tú! Lo que pasa es que yo vi que tú tratas muy mal a los juguetes. ¿Qué es? ¿No le dices eso, pequeña? ¿No le dices eso? Sí, los tratas muy mal, por eso cuando llegué al mundo real, me dolía mi cabeza, estaba toda despeinada, mi vestido estaba todo manchado, me dolían mis brazos, porque tú me estrellaste contra el carrito, me despeinaste, me aventaste. Aparte, yo ni soy tuya, soy tuya, ¿por qué no me cuidaste? Este yo le dije a la Kimi que te cuidará súper bien. Ay, bueno Barbie, está bien, te prometo que a partir de hoy voy a cuidar todos mis juguetes, y más los que no son míos, más cuando me los pesten, y a este juguete lo voy a mandar pero a quemar, porque está bien mal hecho. ¡Ay, gatita! ¿Ya le dices peinada? ¿Por qué me dicen cosas? ¡Ay, de acuerdo! ¿Qué les parece? A Erick, Ken, a Barbie, a Monse y a Dani, así seguimos jugando. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Misión cumplida. Espero que Kimi y la gatita hayan aprendido su lección. ¡Vámonos! ¡Oigan, vamos a seguir jugando! ¿Dónde está la Barbie? Oye, mira esa caja. ¿Dónde está la Barbie? ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Guau, gatita! Creo que ya volvió a su estado normal. ¡Porque cumplió su misión! ¡Ay, qué padrísimo! ¿A poco no les gustó esta historia? ¡Ay, sí! ¡Me encantó! Ya saben, amigos, todos los jueves a las 4 de la tarde un nuevo video en el Club de Kids Play. ¿Y qué aprendimos hoy? Pues a cuidar nuestros juguetes. Cuiden sus juguetes, niños, porque ya saben que papi y mami les cuestan mucho dinero para que ustedes los traten mal. Sí, no, no, no. Mejor a jugar bien, divertidos y a cuidar los juguetes. ¡Nos vemos en el próximo video del Club de Kids Play! ¡Adiós! Recuerden, cuiden los juguetes. ¡Gatita! ¡Ay, qué bonita historia! ¿A poco no les gustó? ¡Sí! ¡Me encantó! ¿Pero a poco esta Barbie va a las fiestas? ¡Claro! Vamos a todas sus fiestas porque somos de Producciones Margo. Amigos, mamás, papás, ya saben que si quieren también el show de Barbie, búsquenlo como Producciones Margo. En Facebook y en todas sus redes sociales, los teléfonos están apareciendo aquí en la pantalla para que contraten el show de Barbie. Sí, nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, Margo y sus amigos. ¡Pues ya saben, búsquenlos como Producciones Margo! ¿Te gustó nuestro video? ¡Dale manita arriba y compártelo! ¿Quieres tener todos los artículos oficiales del Club de Kids Play, como playeras, peluches y camisas? ¡Entra en nuestro Facebook, el Club de Kids Play! ¡También podemos ir a tu fiesta o a tu ciudad! ¡Aquí abajo encuentras los teléfonos de contrataciones! ¡Recuerda, no te pierdas nuestros videos! ¡Nos vemos en el próximo del Club de Kids Play!